Amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a hacer el análisis de gráficos. Mirá, hay una persona que se va a trabajar, o sea que ves, acá está el kilómetro cero, o sea su casa. Bueno, avanza, fíjate que recorre 6 kilómetros en 5 minutos. Bueno, después ¿qué hace? Después se detiene, seguramente esperar alguna compañera, compañero. Fíjate que se detiene a 6 kilómetros su casa y durante un tiempo de 2 minutos. Luego sigue avanzando y llega acá al trabajo a los 15 minutos después y a 16 kilómetros de su casa. Entonces, ¿a qué distancia estaba su casa del lugar del trabajo? A 16 kilómetros. 16 kilómetros es la distancia que tuvo que recorrer para llegar de la casa que es el kilómetro cero al kilómetro 16 que es el trabajo. Bueno, ¿hizo parada? Sí, hizo una parada para esperar a algún compañero, compañera, qué sé yo. Bueno, ¿esa parada a qué distancia? Bueno, esa parada estuvo a 6 kilómetros de su casa. Fíjate, ves, acá empieza la parada y acá termina, ahí arranca de nuevo. Y demoró un tiempo de 5 a 7, 2 minutos. 2 minutos tuvo que esperar a que su compañera se termine de arreglar para salir y ir yendo al trabajo. ¿Qué velocidad recorrió en los primeros 5 minutos? Bueno, la velocidad la podés calcular como la distancia que se recorre. Fíjate que en los primeros 5 minutos recorrió 6 kilómetros. 6 kilómetros lo dividís por el tiempo, que fueron 5 minutos, y ahí te da la velocidad. A ver, ¿cuánto da? 6 dividido 5, qué sé yo, de qué dé lo que tenga que dar. 1,2, 1,2, y esto está dado en kilómetros por minuto. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Bueno, nos dio entonces 1,2 kilómetros, pero por minuto. Ahora, si lo crees en kilómetros por hora, mirá lo que hay que hacer. Fíjate lo que hay que hacer. Vamos a colocar minutos y horas de manera tal de que minuto con minuto se simplifique. Por ejemplo, viste que una hora son 60 minutos, ¿no? O sea, 60 minutos es lo mismo que una hora. Ahí está. Bueno, entonces, fíjate que minuto con minuto se van. Entonces, multiplicándolo por 60 directamente te dan kilómetros por hora. A ver, hagamos 1,2, 1,2 por 60. Y esto me da 72 kilómetros por hora. Viste cómo hice, ¿no? Puse acá la relación minuto-hora, pero puse los minutos arriba y las horas abajo, ¿para qué? Para que minuto con minuto se cancele y quede kilómetros sobre hora. Si lo querías hacer al revés, la pones al revés. Si querías que se cancelen, suponete que tenías horas y querías que se cancelen horas y aparezcan minutos, les ha puesto al revés, les ha puesto una hora arriba y 60 minutos abajo. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dúdales, preguntas, consultas, mail, acésar, whatsapp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.